Tenemos un contacto muy importante desde Cochabamba, Chichi, con Melisa, porque ¿sabías que ya hay el primer museo de gastronomía de Cochabamba? Y bueno, bien, ¿por qué no? Tenía que ser en la Yacta, nuestra capital gastronómica. Así que ahí está Melisa, contándonos un poquito más de esta buena noticia, Melisa. Hola a toda la gente de Sabores Bolivianos, así es Bricele. Estamos nosotros viviendo algo inédito, el primer museo gastronómico, y para eso vamos a conversar con la licenciada Lucía Ojeda Cosío, que nos va a comentar de qué te trata este gran evento que se prepara en la ciudad de Cochabamba. Buen día, mucho gusto. Primero agradecer al canal, a todos los muchachos del programa, porque la verdad es un programa muy bueno, yo me divierto harto en las mañanas con su programa. Bueno, el primer museo interactivo gastronómico de Bolivia, que lo estamos realizando como primera versión, es para poder revalorizar los sabores gastronómicos, principalmente, para poder explicar de qué se tratan los platos, con qué se cocinan, cómo se hacen, de dónde viene el nombre de Uchujo, por ejemplo, de dónde viene el nombre de Silpancho. Nosotros necesitamos revalorizar toda esta gastronomía que tenemos con los niños, con los jóvenes, porque son ellos en definitiva quienes van a poder entregar a sus hijos la tradición cochabambina, que es la de comer, ¿no? Entonces, pero Grisel, te vas a... Tú no puedes venir a Cochabamba, primero que nada, sin la bienvenida del tradicional guarapo. ¡Qué rico! ¡Claro que sí! A ver, ¿cuál prefiere la gente? El tinto, el tinto. A ver, con un exquisito. Melisa, toma por mí. Y bueno, la gente en Cochabamba se está preparando, lo voy a tomar por usted, Grisel, obviamente que sí, se está preparando para vivir este gran evento, con tres días, ¿cierto, licenciada? Que la gente va a poder venir. Hacemos la invitación, obviamente, para toda nuestra yasta de recloral. Y señora Mistrú, tienes que servirte, invitando a todos los que nos están viendo un salud por la yasta, a la Pachamama. ¡Eso! A la Pachamama, con una invitadita a la Pachamama. Y salud, aquí, para que se saboreen allá en el estudio. ¡Qué rico! ¡Delicioso! Se van a vivir muchísimas actividades, van a ver cursos gastronómicos y sobre todo lo que ya le habíamos adelantado. Usted va a poder ver acá todos los productos de nuestros Valles Alto, el Valle Bajo de Cochabamba, de todas las regiones. Y también tenemos una sala dispuesta con los productos de Bolivia distribuidos por regiones, licenciada. Sí, en este momento nos encontramos en la sala del departamento de Cochabamba, donde podemos ver, por ejemplo, el chorizo tarateño. Tenemos su historia. ¿Qué es lo importante de esto? Que la gente pueda venir, ver el plato en vivo, saber de dónde viene, cuándo se empezó a la tradición del cocinado de Cochabambino, cómo son los platos, cómo se sirven, cómo pueden apreciar, en Cochabamba se come bien y se come rico. Así que si ven los platos, para que se acojen también. Bueno, la gente no solamente se va a antojar, sino que también va a poder disfrutar de lo que está viendo acá, porque se ha dispuesto una tremenda sala de comidas con las chefs que van a estar cocinando, para que si usted viene, se antoja de este delicioso platillo que está acá, lo pueda tener. Cuéntenme. ¿Qué días puede visitar la gente? No sé si ella lo dijo, lo escucho muy bajito a ella. ¿Cómo puede ir la gente? ¿Qué días? ¿Está abierto? ¿Cómo es la cosa? Ahí vamos a hacer la invitación, licenciada. La gente quiere saber qué días va a poder visitar este museo gastronómico, el primer museo gastronómico en Cochabamba. Esto parte el día de hoy, con la visita de toda la familia, para que puedan asistir, hasta las 8 de la noche. Va a estar sábado y domingo, no lleguen tarde, no se van a arrepentir. Hay juegos gastronómicos, teatro gastronómico, hay show culinario, y hay un sinnúmero de actividades dentro de aquí del recinto, con los mismos platos que ven acá, van a poder deleitarse y servirse en la plaza de comidas, con los encargados directamente de los chefs. ¿Dónde estamos? Estamos en la zona sur, en lo que es el ex-matadero, el centro cultural, el matadero municipal. Que tienen que venir a conocerlo porque se hizo una remodelación de esto, lo convirtieron en un centro cultural muy bonito. Tienen que venir a conocerlo si no lo conocen. Perfecto, Melisa. Y bueno, yo me voy a aproximar por acá, rompiendo los esquemas, porque les voy a dar una súper noticia. Me voy a preparar acá con la guaguita, con el batán, que es algo muy tradicional de Cochabamba. Y después de nuestro adelanto informativo, yo les voy a tener una súper sorpresa. Muy bien. De verdad, que no se despeguen de nuestra fecha.